Ya sé que tú no me amas Ya sé que tú te burlabas De mi amor puro y sincero De mi abrazo, de mi cariño, de mi corazón Hoy tomo la decisión Hoy ya no lloraré Hay más por ti, ya no sufriré Porque ya no te amo, porque ya no te quiero Maldita mujer, te jugaste con mis sentimientos Me dejas con un gran sufrimiento Yo no miento al decir que estoy sufriendo Porque en cana propia el dolor lo estoy sintiendo Pero yo no miento al decir que te amaba, que te quería En este mundo era lo que más quería Hipocresía fue tu amor Te pido que te largues de mi lado, por favor Sí, ya no voy a llorar Sí, ya no sufriré Hoy yo te abandono Por tu falso amor Por tu hipocresía Porque me saqué la venta de los ojos Mala mujer, fuiste traicionera Hoy estabas conmigo Hablaba que era soltera Pero solo querías mi billetera Embustera Pero hoy te abandono por cojetera Todo el daño que cosas te lo pagarás Algún día tú también Sufrirás y llorarás Y ese día todo el mal que me hiciste te recordarás Hoy tomo la decisión Si hoy ya no lloraré Más volví Ya no sufriré Porque ya no te amo Porque ya no te quiero Ya no, 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 no Hoy me he dado cuenta Que en verdad tú te jugabas con mi sentimiento Y te burlabas de mi corazón Pero hoy te abandono Así es que el que ríe último ríe mejor mami Ya tú sabes Estamos bien para la evolución musical Los de la melodía Brady, Jason, junto a Manolo Manla Perla El Real Estate, baby Christian, Sirk Rap Dinámica Record La compañía Macon Raba Ya tú sabes La compañía Rompeiscoteca Así, yeah Yo hoy te abandono, baby